¿Qué es Sergio Dennis? Así lo encontraron a Sergio Dennis tras caer del escenario. . Las primeras imágenes, tomadas por sus propios fans, luego de precipitarse al pozo que hay al costado del escenario en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán. . Foto y video de un momento estremecedor. . . Nuevo parte médico de Sergio Dennis, su estado clínico empeoró. . Este martes, el hospital Ángel C. Padilla brindó a la prensa el nuevo parte médico sobre la salud de Sergio Dennis, quien sufrió un fuerte golpe mientras daba un show en Tucumán. . La doctora Olga Fernández indicó que Dennis mantiene su cuadro grave y con pronóstico reservado. . . Además que mejoró el traumatismo pero no se puede hablar de una mejoría hasta las próximas 48 horas. Detalló que el estado clínico general empeoró y que se mantiene muy crítico. . . Habló la hermana de Sergio Dennis, está en las manos de Dios. . . . Nora Hoffman rompió el silencio tras el delicado estado de salud del artista, quien cayó al vacío desde un escenario mientras estaba cantando en Tucumán. Los detalles, en la nota. . . Tras el terrible accidente de Sergio Dennis mientras estaba en pleno show en el Teatro Mercedes Osa de Tucumán, su hermana Nora Hoffman rompió el silencio. . . Él estaría por la mitad del show, porque estaba haciendo Te llamo para despedirme cuando se cayó. . . Sergio Justo andaba muy feliz por tocar esa canción, expresó debido al delicado estado de salud del hombre de casi 70 años. . . Además, ¿precisó cómo estaba el cantante en diálogo con Los Ángeles de la mañana? . 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 Se ingresó a las 21.45 horas en grave estado, luego de sufrir una caída con múltiples contusiones. En el ingreso se le realiza proceso de intubamiento y se estabiliza hemodinámicamente. . Se realizaron inmediatamente tomografías de cerebro, cuello, tórax, abdomen y pelvis. . Los exámenes realizados evidencian edema cerebral, contusiones hemorrágicas múltiples. . . Hemorragia subaracnoidea traumática, fractura temporal izquierda y neumoencéfalo, hemotórax bilateral con fracturas costales. . Asimismo, presenta fractura de clavícula y escápula. . . Se decide colocación de monitoreo en quirófano donde el paciente se encuentra actualmente y, posteriormente será trasladado a unidad de terapia intensiva. . . . En estos momentos el paciente presenta pronóstico reservado, dice el informe firmado por la doctora Olga Fernández. . . El director del teatro donde cayó Sergio Dennis, teníamos previsto tapar la fosa. . . . Habló Raúl Armisen, director del Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán, lugar donde el artista sufrió un grave accidente mientras se presentaba un show. . . . Sergio Dennis estaba interpretando el tema Te llamo para despedirme cuando cayó en una fosa de casi tres metros, ubicada delante del escenario. . . . . . . . . . De acuerdo al parte médico, el artista presenta un edema cerebral, contusiones hemorrágicas múltiples, hemorragia subaracnoidea traumática, fractura temporal izquierda y neumoencéfalo, hemotorax bilateral con fracturas costales. . . También tiene fractura de clavícula y escápula. . . . . Este martes, el director del Teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán, Raúl Armisen, se refirió a lo sucedido desde el hospital donde se encuentra internado Sergio Dennis. . . . . . . . Es horrible. Fue un accidente. Estoy esperando un nuevo parte, parece que estaba tomando anticoagulantes, por eso no lo pudieron operar, detalló Raúl Armisen. Tiene una fisura en el cráneo. Cayó muy mal. Está claro que se resbaló. Fue un accidente, retrocedió y no vio las marcas. ¿Qué es lo que se está haciendo con las marcas? Están las marcas con cintas fluorescentes en la plataforma. El resto del límite del escenario tiene luces, explicó. ¿Qué es lo que se está haciendo con las marcas? También, dijo que el teatro Mercedes Sosa tiene una fosa, que antes era utilizado por las orquestas. ¿Qué es lo que se está haciendo con las marcas? Además, reveló que como ya no se usa desde hace mucho tiempo, tenían previsto taparla para que el lugar quedara más operativo y ya estaban planeando la obra que debían hacer. Esto es un teatro del estado y todo lleva tiempo y expedientes. El expediente, para cerrar la fosa, está terminado y los materiales están comprados. ¿Qué es lo que se está haciendo con las marcas? Mañana me entregan los caños para sostener esa estructura que vamos a hacer nueva. Hace dos o tres semanas que empezamos esto, explicó Armisen. Vamos a poner directamente madera y prolongar el escenario. Es una decisión producto de la experiencia porque no se usa. Desde el 2014 a la fecha no hemos tenido problemas. En algún momento, hemos puesto Coca-Cola para que no se resbalaran. Este fue un show más de muchos y salió mal, agregó. Luego del accidente, Carlos Hoffman, el hermano de Sergio Dennis, viajó de urgencia hacia Tucumán. En diálogo con Crónica Televisión, dijo, Los muchachos del equipo nuestro me dijeron que él volvió de la platea al escenario y se habrá encandilado. En un momento no vio el borde de la pasarela y ahí fue donde se cayó. Pero, el director teatral descartó esa hipótesis, son especulaciones, no había una luz particular, que lo enfocara, a él. Estaban las luces habituales. Se resbaló, en lugar de ir por el centro de la plataforma fue por el costado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.